Hello, this is The Weekly, Trash. Esta semana sucedieron varias cosas, se hizo una marcha multitudinaria a pesar de la cuarentena, un senador demostró que tiene menos ganas de laburar que Jorge Porcel Jr., él cantando llegó a su nivel más bajo y yo demostré ser un pelotudo. ¿Por qué digo esto último? se preguntarán algunos, al fin dice algo en lo que tiene razón este pibe, estarán diciendo otros. La realidad es que en el video anterior me quise burlar de Victoria Zipolitakis y me salió mal. Si me sale mal burlarme Victoria Zipolitakis, realmente tengo que cerrar el canal y buscar un laburo digno. Lo que pasó fue que Victoria Zipolitakis escribió canjes con G y yo de manera muy canchera dije no está pidiendo canjes, está pidiendo canjes, lo que demuestra que los únicos libros que leí en mi vida fueron los de Gaturro porque canjes con G no se pronuncia cange, se pronuncia igual canjes imbécil. Apenas subí el video me marcaron mi error, el primero que me avisó que me equivoqué fue mi primo. Mi primo tiene 7 años y repitió primer grado. Pero bueno, la vida sigue, la vida continúa y esta sección también. En la semana se hizo una marcha, que algunos la llamaron la marcha por la libertad y otros la marcha de los contagios, en donde se reclamó por diversas cosas. Se pidió por el fin de la cuarentena, se reclamó para evitar la reforma judicial, se protestó para que Cristina vaya a presa y algunos otros protestaron para que Rial deje de estar en la televisión argentina. Lamentablemente para eso último solamente estaba yo y mi primo de 7 años que repitió primer grado. Así que vamos a ver aquellos comentarios insólitos que se hicieron en la marcha. Esto no quiere decir, obviamente, que toda la gente de la marcha sea así. La gran mayoría tenía bien en claro por qué estaba ahí y por qué reclamaba, pero bueno, acá se muestran siempre cosas bizarras porque esto es la basura semanal, no es TN. El comunismo es cuando yo me compro un reloj, el mejor reloj, y a un comunista se lo roban. Ahí es cuando comienza a defender la propiedad privada. Qué complejo que es el comunismo, no entendí un carajo. El comunismo es cuando te compras un reloj y ese reloj se lo roban al comunista, o sea, el reloj que compraste vos se lo roban a saber cómo, y el comunista empieza a defender la propiedad privada. Un delirio, porque claro, la señora relacionó comunismo con propiedad privada, pero se olvidó todo lo del medio. Dijo, ¿y ahora cómo carajo conecto esto? Igual la banco, la banco como en la facultad. Cuando estudiaba en la facultad, a veces había unos textos que tenían cinco definiciones de una misma palabra, y vos decías, hace falta, si vos no me elegís una, sorete. Y claro, estudiabas todas, después ibas al parcial, mezclabas las cinco, se terminaba entendiendo todo, menos que la escritura de Vicky Zipolitaki. Te sacabas un uno, recursabas a abandonar la facultad, y terminás haciendo videitos en YouTube. Así que, la banco a la señora. Por lo menos se le entendió más lo que piensa, que a la señora del comunismo. Así que, vamos a darle a la derecha en eso. No queremos reforma de la Constitución, ni que se toque a ningún juez que está en las causas de los cuadernos. Reforma de la Constitución. No, reforma de la Constitución, no. Reforma de los... No uso bujía Hecher porque la señora no arranca. Lo que se está por formar, ¿qué? ¿Quién lo representa políticamente? ¿Quién le gusta políticamente? ¿Cómo? ¿Políticamente quién lo representa? La señora está completamente perdida. Ahora, hay que admitir que estos de C5N tienen una puntería para encontrar a esta gente porque las buscan especialmente para que se pueda hablar mal de la marcha porque, claro, estos son chupapijas del gobierno. Y siempre te las encuentran, ¿eh? Son unos turros. ¡Presa! 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 ¡La libertad tiene que ser libre! Uf, fuerte, ¿eh? La libertad tiene que ser libre. No, tío, es una frase de Bob Marley en su momento, tío. ¡La justicia independiente y Cristina tienen que estar presa! ¡Presa! 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 ¡Por delincuente! ¡Presa por delincuente! No me quedó muy claro lo que piensa la señora que hay que hacer con Cristina. Vamos a ver algún otro. ¿Puedo hablar, señor? Sí, señora. Sí, diga, ¿qué quiere contar? ¿Te van a pasar o no me van a pasar? Estamos en vivo, señora. Bueno, les explico. Hay mucha mentira. Yo no quiero usar más el bozal porque los recolectores de basura no tienen... Señora, perdóname, si usted no se va a poner el barbijo... ¿Los recolectores de basura qué? ¿Qué dijo los recolectores de basura? Estamos en vivo, señora. Bueno, les explico. Hay mucha mentira. Yo no quiero usar más el bozal porque los recolectores de basura no tienen... Señora, perdóname, si usted no se va a poner el barbijo... No le entiendo. Me voy a morir de la duda. Necesito saber qué tienen que ver los recolectores de basura. No puedo seguir sin saber qué carajo tienen que ver los recolectores de basura con el barbijo. Señora, perdóname, si usted no se va a poner el barbijo... Yo le lamento un montón, pero estamos... Ahora sí. ¿Usted sabe que está... Se lo puso en bolón. No, 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 no. ¿Por qué no se va a poner el barbijo? Con una persona que no quiere hablar con el barbijo. Esto se generó en las relaciones homosexuales de los hombres porque se forma en el cerebro humano una reacción que es como una pequeña explosión nuclear que podemos llamar osmosis galvánica. En la antigüedad se llamaba miasma y esto se produjo dentro del sistema nervioso central de los hombres cuando se ven enfrentados en la intimidad un hombre con un hombre. Ahora, fíjense el cartel. No al matrimonio homosexual, origen del coronavirus, esto es verdad. Con eso último me terminó de convencer. Trolos de mierda, háganse cargo de lo que hicieron. Baricela, ¿vos sabías quién te contagió la baricela? Cuando tenías sarampión, ¿vos sabías? Este es un habitué de estas marchas. Los desafíos de esto es como buscando a Wally. Busquen este tipo en todas las marchas que se hicieron en la cuarentena acá en el obelisco. Toda está este muchacho. Siempre. Lo pueden encontrar ahí diciendo este tipo de cosas muy coherentes, obviamente. Cuando tenías sarampión, ¿vos sabías quién te contagió la sarampión? Con el COVID no se sabe quién te contagia, entonces es un colazo. La única manera de contagiarse a un virus es que te lo inyecten. O sea, que te pegue la antena 5G. Claro. Ah, suerte por aclarar esa también, para tenerlo en cuenta, ¿no? O sea, que te pegue la antena 5G. Ah, eso es otra cosa. Eso no es un virus. Te revientan las células. El virus no existe de ninguna manera. ¿Qué te hacen las antenas 5G? La 5G o 4,5G también. En general, la sopa de radiofrecuencias en la que vivimos hoy en día. Porque todas las G se agregan. O sea, la 1G, cuando salió la 2G, no quita la 1G. Sigue la 2. Cuando salió la 3G, siguen las 3. No se quitan las anteriores. Así con las 4 y ahora... Es cierto lo que dice el 5G, porque si hay algo que quedó claro es que este muchacho quedó así por estar 5ger. Pero vamos a seguir. Le quiero agradecer al program que me pasó este último video. Otra cosa que sucedió en la semana y que se habló mucho fue que un senador puso una foto de él mismo, congelada, para que parezca que estaba escuchando la sesión, mientras estaba rascando los huevos en algún lado de la casa. Miren esto, porque realmente es tremendo. ¿Quién ha pedido la palabra? A ver si lo puedo ver por sistema. El senador Bullrich quiere hacer uso de la palabra. Tiene la palabra, senador. Gracias, presidenta. Estos son los momentos en donde uno dice, está bien, si Cintia Fernández quiere ser diputada, ¿por qué nos tendríamos que poner en contra? Porque la verdad, con estos muchachos que tenemos hace años, que venga Cintia Fernández, y quizás en una de esas hace algo mucho mejor. Y por último, en realidad no sé si es lo último o después veo, pero yo sé que digo que no voy a hablar más del cantando, pero la verdad, gente, y no miento, es el peor programa que vi en mi vida. Yo realmente no puedo creer que eso esté saliendo al aire. La televisión llegó con este programa a su nivel más bajo. O sea, después de esto no hay más retorno. Este es el punto que marca el fin de la televisión argentina. Miren el programa del 20 de agosto y se van a dar cuenta que lo que estoy diciendo no es exagerado. Realmente es el nivel más bajo al que llegó la televisión. Le voy a mostrar un pequeño resumen de lo que pasó en ese día, pero antes quiero hablar de lo que dijo Lola Latorre, que no sé si se enteraron, pobre, que explicó que tuvo que cerrar su cuenta de Twitter por cómo la criticaban. La hija de Janina Latorre dijo, y esto es en serio, por favor no se rían, que cerró su cuenta de Twitter cuando alguien la comparó con Peter Languila. ¿Quién fue? ¿Quién fue el héroe? Y los hijos de puta le hicieron este video comparándolo. Pero Lola no se puede ser tan malo, de verdad. Quiero más, quiero más. Este es el estilo de Peter Languila. Nah, nah, pobre. Pobre Peter Languila. Y ahora para que vean que no les mentía, fíjense lo que pasó en el Cantando por su sueño, porque realmente es el fin de la televisión. Es el fin. Es Moni Argento. Es Moni Argento. Único. Ahora la cumbia nunca ha visto. Con mi poste de batista. Único. Intenta convencer al jurado que le ponga buen puntaje. San Lorenzo, querido. San Lorenzo. Siempre estaré a tu lado. San Lorenzo. Hay una cosa que yo nunca voy a entender. San Lorenzo. San Lorenzo. Que la gloriosa copar donde jugué. Y San Lorenzo. San Lorenzo. Iba. San Lorenzo para acá. San Lorenzo para acá. Y la que se bancó el descenso. Y San Lorenzo para acá. San Lorenzo para acá. Y la que se vendiera San Lorenzo. Mucha. Me acabo de convertir en un hincha fanático de Huracán. Después dicen que el bajo rating se debe a que apareció Netflix y le saca audiencia. Pero estos se sacan audiencia solos. Es una cosa. No. M. 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 ¿Sabes qué pasa? ¿Por qué está arrodillada? Está pidiendo perdón por lo que estamos viendo. Me quedó un fuck you Nacha. ¿Quién será? ¿A nosotros? ¿Nacha? No. ¿A mí? ¿A mí? ¿A qué? ¿A todos? ¿A todos? ¿A todos? A todos. No. Ah, derroche de fuckings. ¡San panachas, me muero! No, 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 no. Está muy fuerte. No, no, no. Ya ni siquiera se me ocurre en comentarios. Es como... Es como cuando se ponen a bailar los tíos en las fiestas familiares. Que lo único que querés es irte urgente de ese lugar. Es eso. Es como cuando se ponen a bailar los tíos en las fiestas familiares. Cada vez que la televisión afecta directamente a mi psiquis, necesito tomar una dosis de Guido Casca, que es la luz al final del túnel. Y este viernes se hizo viral una reacción de él que me hizo feliz por lo menos por tres o cuatro días. Espero que a ustedes les pase lo mismo. Si hay alguno de mis suscriptores que putea a Guido Casca, les digo que yo estoy en Villa Urquiza, cuya en 5150 me avisan y nos recontra cagamos a trompadas. ¿Vos tenés buena carretilla? ¡Oh! ¡Mirálo! ¡Mirá, locutor! Sí, sí. Tienes buena carretilla, ¿eh? Pero vos sabés que no lo había visto nunca. No. Ahora eso nos conocemos, Guido. Te imaginé otra cosa. Mirá cómo son. Me lo voy a tatuar. Acabo de decidir, en este momento, me voy a tatuar la cara de Guido Casca. Escuchame, Bautista. ¿Y qué onda, che? ¿Vos? ¿Todo bien? ¿La familia tuya cómo es? Bueno, es mi mamá, mi hermano. ¡Pero no lo puedo creer! ¿Sabés que no lo... ¡Pero en serio! Pero además es impresionante. Pero porque afuera no se dio tampoco acá en la productora. Como que vos andás por un lado en el canal y todo por otro. ¡Mirá cómo sos! ¡Escuchá! ¡Escuchá! Porque yo de verdad lo amo. Me lo llevo a cruzar por la calle y le doy un abrazo que no lo suelto por 8 años. Para que vean lo mucho que lo quiero, le dediqué una canción. Pásame la guitarra. Gracias. Gracias.